¿Qué pasa sanísimos? Aquí el monje sano con la mazorca. Vamos a ello. Vamos a hacer unas rachitas. A tomar por culo. Por ahí, por ahí, que viene, que viene. No me jodáis si lo habéis comido. No me jodan, si se han comido el headshot, asistencia, bueno. Bueno, ya me vale la asistencia. No, no me vale porque es una mierda, pero bueno. Habéis visto que se lo ha comido el hijo de puta. Headshot y al carrey, nada. Venga, vamos a lanzar mazorcas. No está mal porque tiene dos cosas que a mí me gustan. Primera, la voy a enseñar, pero es que está en el otro lado. A ver si llega. Al otro lado, sí. Esta. ¿Ves? ¿Habéis visto? A ver, no ha podido matar por detrás, pero habéis visto lo que os refería. ¿Cómo le he matado a ese? Con lo que he tirado. Con los pepinillos. Con los pepinillos. No, no son pepinillos. Son... Son como maíces o mierda así. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, qué mal se me está dando la partida, eh! Ya llevan veinte bajas. Mirad, con esto, eh. A ver, porque no. ¿Ves? Ahí habéis visto el misil. ¿Habéis visto el misil, no? ¿Cómo va? ¡Hostia, no! ¿Ves? Ahí estamos. ¿Lo habéis visto? He matado con todas las cosas. Con todas las opciones. Con todas las opciones. Con el misil y con lo de arriba. Y nos van a machacar. Baja. Baja mía, eh. Baja mía, chavales. ¿Lo habéis visto, eh? La cabra. La cabra esta no la vamos a tener. A ver si nos cura alguien. No. Está la cabra por aquí. No nos va a curar nadie. ¿Lo habéis visto, eh, chavales? Bajas con todo. Les dije, ¿qué te pasa con el moto, querido? No. Estoy muerto yo, estoy muerto yo. Le tenía que haber lanzado un misil por novato. Novato, me lo han pintado la cara. Estaba en eso y me tenía que haber lanzado un misil, cojones. Se lo hubiera comido. Oye, ahí está, hijo de puta. Venganza. A tomar por culo ahora. Tututú. Aquí. A tomar por culo. Y ni lo mato. ¿Qué por qué pasa? Eh, tío. No sé. ¿Por qué ni lo ha matado? No me jodáis. Y yo he dado headshots, tíos. ¿Lo habéis visto? Se ha comido todo. Se ha comido el misil en la cara. He metido headshots y no muerto. No me jodas, tío. Se ha buggeado y me mata él. Es que me toca de los cojones. En asistencia. A ver, asistencia. Si ahora no me estoy enfadando de hacer. La mierda por aquí. Asistencia, otra. Bueno, no pasa nada. Buah, nos han ganado. Pero bueno. No hemos podido hacer mucho, eh. En esta partida. Au. Vamos a ver. Y aquí estamos. El rey de las asistencias, chavales. Mirad, mirad. Epa. Asistencias. Asistencias. Sí, sí, sí. De las asistencias. Partida 5. Unos. Asistencias del rey. Hasta la próxima, chavales. Adiós.